Mejor no aceptaré por un tiempo hasta que sienta que el letro me pueda amarte de ti Mejor no recordaré tu cara porque el dolor nunca para cuando me acuerdo de ti Mejor no perdiendo la verdad de las veces, no quiero poder soportar mi herida mal, mi herida mal Mejor ya lo digo tu nombre para que nunca pueda alcanzar mi pasado y me dejo encerrado de masculinidad Mejor no perdiendo la verdad de las veces, no quiero poder soportar mi herida mal Mejor no perdiendo la verdad de las veces, no quiero poder soportar mi herida mal, mi herida mal, mi herida mal Mejor ya no me pruebo a mi hijo, claro más grande la vivo, porque quiero salir Mejor no perdiendo la verdad de las veces, no quiero poder soportar mi herida mal, mi herida mal Mejor ya lo digo tu nombre para que nunca pueda alcanzar mi herida mal, 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 mi herida mal Mi herida mal, 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 mi Gracias.